Es un gusto saludarles desde la redacción de la prensa un día más para ofrecerles el resumen informativo de lo que publica el diario este 23 de julio. El viernes comenzaron los preparativos para la realización de las elecciones internas del partido panameñista en donde este sábado se escogerá la nueva junta directiva de ese colectivo. Para liderar el partido están las nóminas encabezadas por Juan Carlos Varela y José Antonio Domínguez. El domingo se espera la llegada de Álvaro Uribe, quien será orador en la Convención Nacional del Panameñismo. Cambiamos de tema y pasamos a notas judiciales porque aún se investiga el caso del hackeo de por lo menos 10 computadoras del Ministerio de Seguridad. En Panorama se publica información sobre el avance de las pesquisas que se realizan en torno a este caso y otros relacionados a la violación de computadoras de miembros del Gobierno Nacional. Los subsidios han ido en aumento durante la actual administración. Tan solo la semana pasada el Gobierno anunció un nuevo subsidio de 10 millones de dólares para que los nuevos usuarios del Metrobús solo paguen 25 centésimos hasta el final del año. En Economía y Negocios busque un análisis sobre las contribuciones del Estado hasta la fecha. La explosión de una bomba dañó el viernes edificios del Gobierno de Noruega en el centro de Oslo y causó la muerte de al menos dos personas. Nadie se adjudicó la responsabilidad por el ataque, aunque Noruega pertenece a la OTAN y ha sido amenazada en el pasado por la red Al-Qaeda por su participación en la misión internacional en Afganistán y Libia. Este viernes se enfrentan Nigeria y México, así como Portugal y Panamá en la última jornada del Mundialito de Fútbol en el Estadio Romo Fernández. En deportes, conozca todas las incidencias y los resultados de estos partidos. Visite todoslosdiasprensa.com para enterarse del resumen informativo de lo que publica la prensa. El Diario Libre de Panamá.